Bueno, ya estamos de regreso aquí en Espectapop. Ya vamos a empezar con una entrevista. El día de hoy nos acompaña un amigo que es comunicólogo también. No solo es comunicólogo, ha ido más allá. Es maestro en lingüística, doctor en filología. Tuvo la oportunidad de conocerlo hace algunos años porque es mi cliente. Fue mi cliente cuando tenía la estética belleza mexicana en Coyoacán. Y pues ahí empezamos a platicar y pues ahí salió que también es comunicólogo. Y pues el día de hoy nos acompaña. Ahora sí que esa vez me dijo su apellido, haciendo referencia al tenista Nadal, que yo en aquel entonces ni conocía. Pero bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Juan Nadal. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. No, ¿de qué? Qué bueno que nos acompañes. Pues cuéntanos, Juan, ¿cómo ha sido todo este proceso de que, bueno, estudiaste la carrera de comunicación y cómo fue que ahí te fuiste más allá? Mira, fíjate que estudiaba yo comunicación, periodismo, y no sabía qué iba a ser yo de mi vida. Normalmente todos estamos así cuando estudiamos la carrera de comunicación. Bueno, sabemos que queremos estar a lo mejor en la tele, en el radio, en la prensa. Yo quería ser reportero. Reportero, ok. Y sí fui reportero un tiempo, pero estudiando la carrera tenía que hacer mi servicio social. Ok. Y una de las opciones que encontré era ser ayudante de profesor. Así que... La docencia, te jaló. Entré con una profesora que yo quería mucho, la profesora María de los Ángeles Cruz Alcalde, que le mando muchos saludos, y empecé la docencia con ella. Y me gustó tanto que ya no salí de ahí. Ok. Después fui ayudante de otra profesora que era en aquella época probablemente una de las figuras más conocidas de los estudios del periodismo en México, la doctora Lourdes Romero. Y fui su ayudante, y ella era alguien muy importante que siempre estaba en reuniones, y entonces de repente llegaba y decía, bueno, da tú la clase. Ok. Yo no tenía nada preparado. Así que había que preparar la clase. Te echó al ruedo. Así, de repente, de la nada, ¿no? Ajá. Y me puse a hacer mi tesis, dirigida por ella, obviamente, y en eso descubrí que la investigación me encantaba y que ese era mi camino. ¿De qué era tu tesis? ¿Cuál era el tema? Era un estudio de narrativa periodística de los años 50. ¡Guau! Entonces, pues, quedé fascinado con eso. Desde ahí, la narrativa. Sí, sí, y de ahí, para ya en adelante, y ahora soy investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas en la UNAM. ¡Guau! ¡Guau! Entonces, has escrito, de ahí también nació tu inquietud por escribir. Sí. ¿Cuántos libros ya? Tengo seis. ¡Seis libros! Tengo seis ya publicados y como más de 50 artículos y capítulos en libros. Sí, porque un investigador debe estar constantemente, pues, presentando sus artículos, sus investigaciones, claro, ¿no? Claro, pues, nos dedicamos a eso. Porque eso es el, ahora sí que el objetivo, ¿no? De estar viendo qué es lo que has descubierto, alcanzado y todo. Quería preguntarte para el público de Spectapok que les explicaras qué es la filología, porque no todo mundo lo tiene muy claro. La filología. La filología es... Es una ciencia, obviamente, pero... Es el estudio de la cultura desde una triple perspectiva, lingüística, histórica y literaria. ¡Guau! ¡Súper! ¡Guau! Va a todo. Muchas veces se dice que es el estudio de la lengua y la literatura, pero va un poco más allá. Sí, más profundo. Muy bien. Y entonces, ¿este escribir te ha llevado a ir a otros lados del mundo? ¡Súper! ¡Guau! Sí, pues, me invitan a dar conferencias o participo en congresos en distintos países del mundo. Fui a Cuba en enero, recientemente en Jerusalén, en Hungría. Este año voy a ir a... Tengo una invitación y, bueno, voy a ir a España. Tengo un congreso en Valencia. Voy a ir a Suiza, a Monterrey, bueno, en fin, varios sitios. Muy bien. ¿Y tu doctorado lo hiciste aquí o en otro país? No, el doctorado lo hice en la Universidad de Salamanca. Ajá, sí, porque casi siempre es en otro país, sí. En España, en la Universidad de Salamanca. ¡Qué maravilloso, ¿no? Toda la gente que conociste ya es más bueno. Sí. Y que aprendiste demasiado, me imagino. Sí, claro. Grandes maestros. Sí, no, sí. Y también quería preguntarte, ¿con quién has colaborado de tu, ahora sí que de tu ramo? Que digas, ¿se me hizo este sueño colaborar con este profesor, con esta persona? Que tú digas, ya alcancé esa meta. A ver, un investigador muy importante, reconocidísimo en todo el mundo es Mauricio Beuchot, que es el creador de la propuesta de la hermenéutica analógica. Y hice un libro con él, el de, por los caminos de Jean Grondin, en torno a la hermenéutica, por los caminos de Jean Grondin. ¿Y este lo publicaste aquí en México? En la UNAM. Ah, perfecto. Ay, qué hermoso. Prácticamente todo lo que he publicado es aquí en la UNAM, excepto un libro que tengo en la editorial Plaza y Valdez. Los libros que has editado en la UNAM, ¿se encuentran solo en la UNAM para adquirirlos? Sí, en el libro ZUNAM, en la página del libro ZUNAM, los pueden encontrar ahí. Ah, para buscar. Y en, y algunos, en, en algunas librerías con las que Filológicas tiene convenio, como Gandhi y, y no sé, creo que otra, El Sótano, creo. Ah, ok, muy bien. Pero seguro en el libro ZUNAM. Para buscar. ¿Cuál ha sido de estos libros el que más te ha impactado o tiene más importancia para ti? Uno, que lo han estado poniendo ahí, que es verde, se titula Discurso ajeno en titulares periodísticos, un nuevo modelo de análisis. Que es un estudio de las modalidades del discurso ajeno en los titulares de los periódicos. Wow. Porque es que más del 60% de las noticias se origina en declaraciones. Alguien dice algo y entonces de ahí se hace una nota y todo. Prácticamente, este, bueno, la mayor parte de los espacios informativos son de eso. Sí, era justamente lo que estamos hablando ahorita, este, de las notas que se dieron en la semana, por ejemplo, de Julián Figueroa, que en base a lo que alguien dice de ahí se derivan, ¿no? Muchas cosas. Y es un estudio, una propuesta para analizar los titulares, los títulos de las noticias de eso. Y otro libro que le tengo mucho cariño es este, el de El Sastre, Aprendiz y sus costuras, porque es el primero y es el que, bueno, es un estudio de la narrativa periodística temprana de Gabriel García Márquez. Wow. Porque Gabriel García Márquez, antes de ser un gran novelista, pues fue periodista. Ah, no sabíamos. Y él realmente se formó como escritor, como reportero. Oh, wow. En el periódico El Espectador de Bogotá. Ok, sí, pues uno de sus libros más importantes es Noticia de un Secuestro, que es un reportaje, ¿no? Es un, él dice que es una novela con forma, ah, no, perdón, perdón, Noticia de un Secuestro es un reportaje, estaba confundido con Crónica de una Muerte Enunciada. Pero Noticia de un Secuestro, por supuesto, es un reportaje. Sí, ahora sí que en la carrera o lees ese libro o lo lees. O lo lees. Es de cajón. Sí, es de cajón para, si quieres ser periodista tienes que leer Noticia de un Secuestro. Noticia de un Secuestro. Y bueno, él empezó con otros de esta época es relato de un náufrago, este, que originalmente se publicó por entregas, o sea, cada X días una parte, que son los capítulos del libro que ahora conocemos y se tituló originalmente La Verdad sobre mi Aventura. Guau, mira, la investigación. Sí, 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 este, y bueno, es un libro al que le tengo mucho cariño. Y este es el más reciente, es Problemas Conceptuales y Operacionales de los Titulares Periodísticos, el periodismo de declaraciones. Justo, ya saben, estoy metido en todo esto de las declaraciones en los titulares, en el periodismo. Y ahí, pues, estudio algunas de las estrategias que suelen utilizarse para introducir veladamente puntos de vista en los titulares periodísticos. Guau, perfecto. Oye, algo que me encanta de tu Twitter es que siempre estás ahí publicando algo de cómo se escribe correctamente, ¿no? Sí. La autografía es muy importante, hay quienes no le dan la importancia, y nosotros como periodistas, como comunicólogos, pues es algo súper importante, ¿no? El escribir bien, porque si no a veces nos podemos meter en problemas, ¿no? Sí, cómo no. Esa es otra de mis áreas de trabajo, que es la enseñanza de la redacción. Y de la corrección idiomática, porque aunque todas las variantes de una lengua son importantes, también, y valiosas, desde luego, hay que entender que también hay un español que llamamos estándar y de difusión internacional, y es el que permite que nos podamos entender entre todos, ¿no? Y por eso es, creo que es tan importante esta parte. Muy bien. Y también porque tantos países que se habla español, ¿no? Y que a veces, no sé, tú que ya viviste un tiempo en España, pudiste ver tantas diferencias, ¿no? En la lingüística, en la forma de expresar, no sé. Más de 500 millones de hispanohablantes. Imagínate todo lo que es, no sé. Y cosas que a lo mejor como acá mexicanos, pues no conocemos, y que hasta, por ejemplo, una coma, un corchete, un, no sé, un signo de admiración, de interrogación, o sea, puede cambiar todo, ¿no? Como tú lo pones en tus twitters. Me imagino que eso es lo que quieres difundir, ¿no? Como hay que enriquecer, ¿no? Más el español, porque eso es un lenguaje muy variado, este, muy grande y muy, algo que debemos seguir continuamente estudiándolo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tú quieres comentar, ¿no? La labor, sí. Lo que yo quiero hacer con mi Twitter es difundir algunas, digamos, digamos, yo les digo perlas o dosis pequeñas de corrección idiomática para ayudar a la gente a expresarse en principio de una manera más clara, pero también que la gente no sufra, sobre todo en la lengua escrita, la discriminación asociada a la estigmatización por no ajustarse a el español estándar. Claro, ahora sí que como pones ahí en tus twitters, hashtag no hagas loso. No hagas loso. Ese es el hashtag, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque nos podemos meter en problemas, por ejemplo, si escribes correctamente abrazar con S o abrazar con C, pues quiere decir otra cosa, ¿no? O sea, obviamente abrazar con C, pues es de, abrázame, ¿no? Abrázame de. Con C, con C, digo, abrázame, si dices abraza. Abrace. Abrace, que me abrace, ¿no? Que me abrace es con C. Pero si dices que me abrace con S, pues te van a prender un cerillo, ¿no? Sí. Entonces, sí, es muy importante. Exactamente, ¿no? A veces podemos excusarnos, o sea, es que yo no estudié, ¿no? No terminé la secundaria, la pre, no fui más allá. Pero es muy importante, ¿no? A leer, saber cómo se escribe correctamente, ¿no? Y esto me gusta mucho que hagas este trabajo en tus redes sociales, ¿no? De ayudar a que la gente pueda conocer cómo se escribe correctamente las palabras, ¿no? La redacción que es muy importante. Sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. ¿Qué proyectos tienes este...? Estoy ahora haciendo una página web de titulares periodísticos del caso Ayotzinapa. ¡Guau! El primer corpus de discurso periodístico de acceso libre y gratuito con motor de búsqueda propio para el conocer o estudiar mejor el discurso periodístico mexicano y además para que se conozca mejor lo que dijo la prensa en su momento del caso Ayotzinapa. ¡Guau! Bueno, pues te esperamos. Si gustas aquí de nuevo para presentarnos esta obra. Con muchísimo gusto. Este es tu caso, cuando no te puedes venir. Gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales para que puedan seguirte? En Twitter, este Twitter del que hemos hablado es arroba N-P-J-O-A-N, N-P-J-O-A-N. Y en Facebook me encuentran como Juan Nadal. Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Juan. Gracias por visitarnos. El gusto es mío. El gusto es mío. El gusto es mío. Y pues bueno, vamos a un corte y regresamos con más entrevistas.